Los que vieron el video de la semana pasada donde fabriqué un destilador de agua que funciona con energía solar, vieron que utilicé un instrumento de fabricación casera, que es el que ahora mismo están viendo. Es un sencillo aparato que mide la conductividad del agua, que está en relación directa con la cantidad de sales disueltas, lo que comúnmente se conoce como TDS, total de sales disueltas. Es muy simple y hoy veremos paso a paso cómo se hace y cómo se calibra. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Como cada video relacionado con electrónica, PCBWay patrocina el programa. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB, desde las más simples, de doble cara para el aficionado, a las más complejas de varias capas, flexibles, en aluminio y montadas con sus componentes. Siempre con la mayor rapidez en la entrega y la excelente calidad. Y, por supuesto, el mejor de los precios. Además, PCBWay te ofrece el servicio de matricería e impresión 3D. Consulta con la gente de PCBWay. Rapidez, calidad y el mejor de los precios. Para fabricar el medidor necesitamos los siguientes elementos. Un transformador de 220 a 12 o 24 voltios. Yo estoy utilizando uno de 12, más 12 a 300 miliamperes. Este que ven acá. Un instrumento analógico. Pueden utilizar un tester en la escala de DC también. Es decir, no necesariamente tiene que ser el instrumento separado. Pueden usar el tester. Dos resistencias de 10.000, marrón, negro, naranja. Y un potenciómetro lineal de 5K. También vamos a necesitar un diodo. Un diodo común, este. El 1N4148. Y un trim pot de 10.000 ohm, opcional. Pueden armar el circuito en una placa de prototipos como esta. El diagrama es este. Que están ahora mismo viéndolo en pantalla. Esto se llama puente de Wheatstone. Tiene dos ramas, que son estas que están marcadas ahora en rojo. Cuando esas dos ramas están equilibradas. Es decir, las resistencias de la derecha y de la izquierda tienen el mismo valor. La lectura del instrumento cae a cero. Ahora vemos el circuito que vamos a armar nosotros. Que es casi igual al otro, al básico. Pero en este caso le vamos a agregar un trim pot de 10K en el centro para el instrumento. Por un lado tenemos la resistencia variable y el potenciómetro de 5K lineal. Y por el otro vamos a fabricar una celda. Que va a ser la que vamos a introducir en el agua. En realidad son dos electrodos de acero inoxidable. Es muy simple. Acá vemos paso a paso como armar el proyecto en una placa de prototipos. Como les dije antes, el trim pot que está en el medio permite regular la lectura del instrumento. Para que este llegue a fondo de escala cuando el puente está desequilibrado completamente. Si ustedes usan el tester en DC, este trim pot no hace falta que lo pongan. Pueden armar el circuito como está el primer circuito que les mostré, que es el básico. Bien, solo nos queda la celda para medir la conductividad del agua. Pero antes les muestro cómo funciona el circuito. En lugar de la celda voy a poner una resistencia. Y cuando el puente está en equilibrio, la tensión del instrumento ven que se va a cero. Ponemos acá una resistencia de 1000 y ven que cuando llega al equilibrio la tensión en el instrumento es cero. Si llego a pasarme vuelve a subir y si se pasa desde ahí de ese pozo también vuelve a subir. Para un lado y para el otro sube la lectura, pero hay un punto donde baja al mínimo. Para armar la sonda vamos a usar chapa de acero inoxidable y un viejo encendedor al que le vamos a cortar los dos extremos. Las chapas de acero inoxidable tienen más o menos, esto tampoco es crítico, tienen más o menos 10 milímetros por 60 milímetros y quedan expuestas más o menos un centímetro que va a ser la parte que vamos a introducir en el agua. Soldamos un cable bien flexible en uno de los extremos de la chapa. En este caso yo usé un cable de un mouse viejo y luego fijé todo utilizando masilla epoxi. Ven acá cómo queda. Queda bien armadito, bien fijo. Todo lo coloqué al circuito este en una caja metálica de una fuente vieja de PC y aprovechando la cortadora láser le hice una especie de cuadrante. En el centro está el potenciómetro, lleva una perilla con una marca para poder hacer las marcas en el cuadrante y para calibrarlo vamos a utilizar una balanza, agua destilada y sal de mesa. Ya después les explico si no tienen balanza cómo hacerlo de otra manera. Se pesa en un recipiente 99 gramos de agua y un gramo de sal. Se mezcla bien y esta solución madre va a tener 10.000 miligramos por litro. Ahora con una jeringa de 5 para hacer las diluciones en varios vasitos más chicos estos de café por ejemplo ponemos en el primero 5 de agua destilada y 5 de solución madre. Por supuesto esta lectura va a corresponder a la mitad de la concentración que tenía la solución madre que era de 10.000 y ahora es de 5.000. Luego en el siguiente vasito ponemos 6 de agua destilada y 4 de solución madre y ahí que tendremos 4.000 y así siguiendo con toda esta tablita que les dejo acá. Con un lápiz a medida que vamos haciendo las lecturas ponemos la sonda dentro de cada vaso empezando por los que menos dilución tienen o sea los que menos cantidad de sales tienen y subiendo para los que más tienen vamos a ir marcando en el cuadrante la cantidad de miligramos por litros que tiene cada uno. Bueno, tengo que decirles una cosa la conductividad del agua depende también de la temperatura a la que se mide por lo que si quisieran hacer algo de más exactitud deberían contemplar ese factor también. Además también es probable que el formato del recipiente que contiene el agua pueda influir en la lectura. Lo óptimo sería utilizar siempre el mismo recipiente y la misma sonda por supuesto. De todas maneras con este medidor podemos decir con bastante aproximación cuánta sal tiene el agua que estamos midiendo. También quiero recordarles que a medida que la resistencia que se presenta entre los electrodos es más chica, aguas que son muy muy saladas, que tienen mucha cantidad de iones disueltos la lectura en el cuadrante se hace más dificultosa porque están pegadas las lecturas unas con otras ustedes pueden ver acá la de 5.000 y la de 10.000 que está muy cerquita cuando la muestra por el contrario no tiene prácticamente sales como es el agua destilada el puente no puede encontrar ningún equilibrio entonces no existe una lectura de cero en el instrumento o sea que cuando hay agua destilada van a ver que a lo largo de la resistencia esa del potenciómetro no va prácticamente a variar, no hay ningún pozo digamos de equilibrio. En el caso de no tener una balanza para hacer el calibrado lo que pueden hacer es comprar solución fisiológica la que se utiliza para hidratación en los hospitales la solución salina o solución fisiológica tiene una concentración de 9.000 miligramos por litro de cloruro de sodio así que bueno de la misma manera que hicimos antes podemos ir haciendo diluciones haciendo la cuenta por supuesto porque en este caso serían 9.000 por litro y vamos a poder calibrar igualmente nuestro instrumento espero que les haya gustado esto le pongan el like si les gustó el video suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones también pueden seguirme en face y si sos muy fan podés unirte y en ese caso te agrego al grupo de whatsapp de los miembros premium muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante